Lectura del profeta Ezequiel Así dice el Señor Dios Yo mismo en persona buscaré a mis ovejas, siguiendo su rastro. Como un pastor sigue el rastro de su rebaño cuando se encuentran las ovejas dispersas, así seguiré yo el rastro de mis ovejas y las libraré sacándolas de todos los lugares donde se desperdigaron el día de los nubarrones y de la oscuridad. Las sacaré de entre los pueblos, las congregaré de los países, las traeré a la tierra, las apacientaré por los montes de Israel, por las cañadas y por los poblados del país. Las apacentaré en pastizales escogidos, tendrán sus dehesas en lo alto de los montes de Israel, se recostarán en fértiles dehesas y pastarán pastos jugosos en la montaña de Israel. Yo mismo apacentaré mis ovejas, yo mismo las haré sestear, oráculo del Señor Dios. Buscaré las ovejas perdidas, haré volver a las descarriadas, vendaré a las heridas, curaré a las enfermas, a las gordas y fuertes las guardaré y las apacentaré debidamente. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó un escriba y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El letrado contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo, bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el letrado, queriendo aparecer como justo, preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio, al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de viaje, llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima, se le acercó. Le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos denarios y dándoselos al posadero, le dijo, cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré a mi vuelta. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del que había caído en manos de los bandidos? El escriba contestó, el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Dios mío, yo le pido al Señor, y se ve que no se lo pido con... que cambie mi corazón, que cambie mi corazón como cambió el de San Juan de Dios. Que vino a Granada. Granada era en aquel momento una ciudad que atraía a toda clase de personas porque era una ciudad que se estaba haciendo de nueva, haciendo nuevamente, y había riquezas en abundancia para crear nuevos oficios. Y venían gentes de todo tipo buscando la vida. Y así vino Juan de Dios. Y sin embargo, por mediación de San Juan de Ávila y de su predicación, pues su vida cambió radicalmente de una manera que ya en su tiempo pareció alocada y hoy nos parecería completamente alocada. Y yo se lo pido al Señor, se lo pido probablemente con una boca muy chica, porque que nos dé un poquito de esa locura de San Juan de Dios. Yo creo que cuando el Papa habla de Iglesia en salida, pues habla un poco de ese... no valorar por encima de todo nuestras rutinas, nuestra seguridad o nuestros modos habituales de hacer y lanzarnos a modos nuevos y buscar cómo aliviar el sufrimiento y el dolor de todas clases. Porque hay un gran sufrimiento provocado por la crisis económica y como causa de la pandemia. Hay otro gran sufrimiento causado porque ya el modo de vida que teníamos antes era un modo de vida basado en la acumulación y en la avaricia y eso siempre deja personas fuera y siempre genera marginados y genera, es lo que el Papa ha llamado tantas veces antes de la pandemia, la cultura del descarte. Descartamos a gente, descartamos a los que, según los criterios de este mundo, de la posición o del éxito, pues no valen. Y luego hay un sufrimiento, también en parte provocado por la pandemia, pero también que estaba antes, solo que lo teníamos muy oculto, que es el sufrimiento de la desesperanza en todas sus formas, de la falta de motivos para vivir porque no hay un sentido para la vida, porque no hay un significado para el trabajo y para la donación de uno mismo. Entonces se descubre un tipo de pobreza muy profundo que existe en nuestro corazón, en el corazón mismo de nuestra sociedad y en el de muchos de nosotros. Y uno le pide al Señor, Señor, cámbianos, cámbianos el corazón para que podamos ser de alguna manera signo de que tú estás vivo. Darnos la valentía y la fortaleza que el Papa ha mostrado en este viaje suyo a Irak, que ha sido tan intenso, tan fecundo. Una familia no cristiana, no cristiana, digo, pertenecen a otra tradición religiosa lejanísima, pero ayer por la noche tarde de la otra parte del mundo, de Japón, me llegaba un mensaje dando gracias a Dios por la figura del Papa y por el bien que representa el Papa para el mundo. Y uno da gracias a Dios porque efectivamente esa es la Iglesia y le pedimos al Señor vivirla con todo nuestro corazón. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas y amar al prójimo. Y el prójimo, pues la parábola del buen samaritano lo pone delante muy claramente. Y quien es, pues cualquiera que nos encontramos en el camino necesitado, a veces de que le dediques tiempo, a veces de que le escuches, cuánta necesidad de escuchar hay en nuestro mundo, y otras veces de ayudas posibles, otras veces un abrazo, una caricia, un gesto de que exprese lo que Dios hace con nosotros. Estoy contigo, estoy contigo, estoy a tu lado, no estás solo. Eso es lo que muchas veces se expresa cuando se habla de una Iglesia samaritana. Es una Iglesia capaz de acoger lo que se va encontrando en la vida. Y yo creo que lo que mejor lo expresa es cuando el Papa habla de que la Iglesia hoy está llamada a ser un hospital de campaña. El mundo es Irak, en muchos sentidos. El mundo vive como si acabáramos de salir de una guerra, y a veces como en medio de una guerra, por la violencia interior que hay, por tantas desazones y desasosiegos y ansiedades y así. Y la Iglesia está llamada a poner una mano de alivio, de cariño. No es que nosotros podamos, diríamos, arreglar el mundo, pero sí que podemos ser signo del amor infinito de Dios. Que el Señor nos conceda a la medida de nuestras fuerzas y a la medida de su gracia, sobre todo, ser signo de ese amor infinito. En todas las circunstancias de nuestra vida, en nuestra ciudad, en nuestra querida Granada, que hoy tiene necesidad de esa mano de misericordia y de ternura que la Iglesia está llamada a ser en medio de un mundo sin corazón. Gracias.